La Administración Municipal autorizó ampliar el plazo hasta el 17 de mayo para el pago del impuesto del predial para los habitantes de los corregimientos de Rosso, Amá y Meitenjo. La decisión se toma en virtud en que estas poblaciones aún hay solicitudes de revisión de liquidaciones del gravamen. La Secretaría de Hacienda y Financias Públicas reiteró el llamado a los contribuyentes del resto del municipio para cancelar los impuestos del predial hasta el 30 de abril. Una estrategia orientada a incrementar los recaudos y facilitar a los contribuyentes el pago del impuesto, cuya primera fecha de vencimiento trimestral se cumple el 30 de abril, la Secretaría de Hacienda ha recordado la operación de la oficina móvil del Banco de Vivienda, que está ubicado frente a las instalaciones del CAN. A partir de ese febre 25 y hasta el martes 30 de abril estará ubicado el vehículo especialmente diseñado para cumplir funciones bancarias y atenderá a la ciudadanía durante los cuatro días citados en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua.